Este 22 de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, más conocido como el Domo. Es el día en que, de un modo especial, la Iglesia Católica reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el mes de las misiones. En el caso de la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón, tendrán una procesión con diferentes carrozas que presentarán los continentes, saliendo a las 7 y media de la mañana del Parque San Isidro de El General y concluyendo en Monte Tabor, en Santa Cecilia, con la Santa Eucaristía a las 9 y media de la mañana. Este mes tradicionalmente siempre se ha caracterizado por ser un mes misionero. De alguna forma, todas las actividades que realizamos van siempre tendientes a realizar la misión de la Iglesia en todos sus campos. Sin embargo, en el mes de octubre siempre hay como un repunte de esto y se aprovecha para que el mes sea motivo para que la gente se concientice de esta labor misionera de la Iglesia y también de su responsabilidad, todos como bautizados y cristianos, de nuestra responsabilidad misionera para con el mundo. Tradicionalmente, dentro del mes de octubre siempre se encuentra una jornada que se llama Domum, que se llama Domingo Mundial de las Misiones, que este año coincide con el 22 de octubre. Todos los años realizamos diversas actividades y durante el mes hemos venido también realizando actividades y el domingo y mediante vamos a tener un pequeño desfile para conmemorar el Día de las Misiones, que va a constar de algunas carrozas representando los diversos continentes y se va a culminar en el Monte Tabor. Eso va a ser en horas de la mañana a partir de las 7 y media, hasta culminar con la misa de 9 y media en el Monte Tabor. Se trata de una jornada que promueve el espíritu misionero y los valores cristianos. Es importante, ¿verdad? Aprovechar el hecho de que haya una carrocita que nos recuerde cada uno de los continentes y más ahora que hay tantas situaciones en el mundo que ameritan no solamente de nuestra oración, sino también de nuestro apoyo económico, ¿verdad? Muchísimas situaciones que, bueno, está más decir, las guerras y todo lo demás generan muchas otras situaciones de índole social y que la Iglesia recurre también a los fieles para poder apoyar anualmente muchas obras sociales que se desarrollan en diversas partes del mundo. Por lo que la invitación está hecha para que todos participen.